78, Juan Domingo Perón, sigue lo colorado fuerte. Chiqui, me hace pensar... Ay, marqué y no se marco. ¿Qué pasó? No se marco. Ay, llegaste tarde, Eva. Y la puse bien. Bueno. No, no parás. No, ven, ven. Ahí viene, Eva. Me voy a aguantar, Eva, de hacer cualquier comentario. Marqué Alfonsín, quería decir. Y te salió mal, Eva. Vos ya desde Adán no andabas bien. Vos ya, ahí empezaste. ¿A qué te dedicas, Eva? Soy profe de danzas. Ah, profe de danzas. Sí. ¿Y cómo me viste recién? Una crítica que la voy a aceptar haciendo el paso Michael Jackson. Me parece que no tendría que ser tan reducido. O sea, como que tenés que usar más el espacio. Más el espacio, ahí. Más, más, más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y dos cosas. O el sombrero como Michael o la cabeza más arriba. Prefiero sombrero. Bueno. Perfecto. Sigue sin huellos, ¿sabés? Me encanta. Ahí está mejor. Se vio el avance, ¿eh? Se vio el avance, arrancamos las clases. ¿Me lo podés ayudar, Fabio, que está trabajando? Bueno, chiquis. Primero.